Siempre en la B hasta tercera de eso porque ya empezabas a elegir optativas y todo eso. Pero yo hablo del colegio, en plan, desde los seis a los doce. No, lo mío iba rotando. Primero había ido a B por el apellido. Lo mío iba rotando. Pues lo mío no. Yo siempre he ido a la A en el colegio y a partir de ahí fui… Claro, y me acuerdo que en mi instituto, o sea, en mi instituto había hasta la… Había A, B, C, D, E, había hasta la F en mi instituto, me parece. Pero es en el instituto, claro. Estoy todavía hasta la F, sí. Y generalmente en el instituto también iba mayormente a la B. Sí, bueno, que ya me han dicho por el chat que es inferno, no sé cómo lo saben. A ver, te digo yo cómo lo saben. ¡Apuestas, apuestas, apuestas, apuestas deportivas en B3 físico! ¿Qué? ¿Qué? Claro, porque ahí se sabe todo antes, cabrón. ¿Qué dices? ¿Qué dices de ti? Claro. Eso ya te lo digo. Mira, de hecho, te voy a más. Tú sabes que la gran mayoría de gente que se dedica a eso, a las apuestas, o sea, va presencialmente porque ahí se sabe todo antes, claro, antes de que lo suban las apuestas deportivas y ahí pa, 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 pa. Yo escuchaba movidas del tenis, de gente que iba, y de hecho a alguno le pillaban y le echaban, que iba allí para mandar a la casa a apuestas los puntos en directo y a alguno lo hacía para lucrarse también, a alguno lo hacía para apostar allí en vivo antes de que el punto se actualizara en la página y se forraba, en plan, ¿qué con el siguiente punto? Bueno, pues… Qué tonto es Zinqui, tío. Dice Zinqui por el chat. De hecho, ya se saben compos, Mopoz en Cypher. ¿Qué es? Mopoz sería buen Cypher, eh. Zinqui y Mopoz que son literalmente mejores amigos, o sea, es una locura. Buen Cypher sería Just. Son pareja. Mopoz tendría que jugar un hombre o algo así, ¿sabes? KR, da igual que perdamos o ganamos, que jugamos solo un partido. Eh… Eh, para después del directo, pues ya veremos lo que hacemos. Pero bueno, haremos cosas. No lo haremos. ¡Ah, ya empezamos! Empieza el parrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Cuarenta y seis. Perfecto. Si perdemos no estamos eliminados, chicos, pero hay que ponernos el 2-1, ¿eh? ¡Vamos! Bien, David. Qué buena entry, tío. Tiene veretas ahora. ¡El Molli a este! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Qué bien, qué bien! Y Maboz cortando rotaciones. Está aguantando la escritura. Sí, pero está jodido. Está muy jodido. Necesita apoyo ahí. No, porque van por banana los otros. Van a llegar por medio. Llegaron tardísimo, ¿eh? Sí. Pero que van a guardar. Van a guardar. Sí, sí. Es que yo le iba a decir antes, porque viendo cómo rotaban los de banana, o sea que digo, no creo que guarden una ronda de pistolas, pues sí. Ayer, cero de cuatro en pipas. Cero de cuatro en pipas. Maboz dijo, las que no ganamos ayer las vamos a ganar hoy. La primera en la frente de locos. Sí, señor. Yo te digo una cosa. Ha cumplido su palabra. ¡Toma! Bueno, guardando los Kevlar, unas veretas en principio, a ver. Dale, está todo. Dale, dale, dale. No. ¡Dale, ya! ¡Sí! Bien. Bien. Pues solo un Kevlar. Solo un Kevlar, sí. No, no. Esto ha salido, vamos, mejor imposible. Vale, la pregunta es, Pedro, te la hago, ¿vale? ¿Realmente merece la pena haber ido a guardar en ronda de pipas en un tres para cuatro? No, era para cinco. Ah, era para cinco, vale. Es que solo has guardado un Kevlar, ¿no? Ya, o sea, a ver, la idea inicial de guardar dos Kevlar... Está bien, ¿no? La compro, ya. La compro porque al final es un tres para cinco, no tenías tampoco mucha utilidad. Creo que no había ni kit. O sea, era difícil. No, no había nada. No, no había kit. Era difícil hacer un cut de caer. Porque además, ni siquiera tienes el call de que tus compañeros hayan hecho algo de daño. O sea, las kills de Moistar Koyan han sido muy clean y yo creo que no habían hecho más. Hostiaaaas. Pero… Es la de Fanatic, pero diferente esta, ¿no? Bueno, pero esto normalmente no te lo deberían hacer. O sea, no te lo deberían colar porque siempre vas a mandar a un pavo con una Mag10 por delante o algo así, ¿no? Bueno, no tenemos ni Mag10, tenemos todo Galils. Bueno, nos colamos a la Chitaka y ando por medio pará. Bien. Qué raro, ¿no? Nuestra compra. Buena lectura, ¿eh? ¿Quién de inferno? Sí, sí que es raro, sí. Que no haya ninguna Mag10… No sé. Bueno. Tenemos un plan. Lo ejecutamos. Hombre, de momento el plan está… No, no, la lectura es catedralicia, ¿eh? Ayer, ayer… No os lo preguntamos a David porque también estaba un poco rayado, pero… Pero las lecturas en Ancien fueron muy buenas, ¿eh? Más allá de que luego se perdieron rondas tontas y tal. Pero en general, la sensación que tuve por lo menos en el terror es de que estábamos leyendo muy bien a nadie. Ahí lo está viendo. Ahora sí. Buah, pero se tiene que ir de ahí, tío. ¿Y estos qué van a hacer, Pedro? ¿Tratarás de guardar o van a ir a picar alguna aquí? No, no, no. Imagino que tendrán miedo de dar dinero a las Mag10s y no querrán tampoco hacer gran cosa. Bueno, pues mira, qué miedo. ¡El ejército ruso! Pues se ha vuelto el primero y el segundo. Bueno. O vale. Bien estado, ¿eh? Me gusta que empiece enchufado, tío. Mientras no mueren a Anistadodo, todo bien. Está llegando el de banana. Ay, no, no perdamos armas, chicos. Tranquilos, tranquilos. Yo creo que aquí hay que irse para atrás y ya está. Ah, sí. Es que cuidado que le maten a bomba, ¿eh? No. A ver. Yo creo que no. No. Pues mira, él ha dejado 10. Claro, bueno, muy bien. Vale. Bueno, Glowin que lleva guardando ese Kevlar desde la ronda vigésimo cuarta. Sí, es un Kevlar ya de la Primera Guerra Mundial, creo. Es un Chaim Time, pero ni ver Jesucristo. Sí. Apuestas, 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 apuestas. Apuestas, 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 aflas, locura. Chicos, nos hacemos un JB ahora, de un Red Bull. Después del 2-0 dan por favorito a Moistar Koi cuando antes de empezar el partido daban por favorito. En pandas, ¿eh? Ahora que no se suban al barco. El Gambleu, 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 locura. ¿Qué pasa? Qué chaqueteros, eh. Ibai, mufa de pipas, es verdad. Ahora sí que se suban a la ilusión. Claro, ahora sí. Ahora no tiene nada que ver con Ibai. Lo dijo Mopoz, lo dijo nuestro padre, chicos. Pero por si acaso, si ganamos mañana Ibai no están las pipas. Imagínate. Bueno, espérate. ¡Ay! ¡Bien, David! ¡Refrag! ¡Bien! ¡Bien, coño! ¡Bien, los refrags! Buah. Cuidado, esa granada. Si mata a este modo, tiene que guardar. Es un 2 para 4. Se van a ir, ¿no? ¡Se van a ir! ¡3-0! ¡3-0! ¡Qué bien! ¡Me estoy ilusionando mucho, chicos! ¡Qué bien! ¡Qué clean, tío! ¡Hostia! ¡Qué locura! Está desbordando la ilusión, ¿eh? No te lo dejo en broma. ¡Madre de Dios! ¡Qué bonita! Hemos empezado muy fuerte, ¿eh? Pero es que jugando... Hostia, estos clean de pelotas, tío. Sí, sí, sí. La ronda de pistolas, fantástica. La segunda, una lectura impecable. Ahora, refrags como ayer, que eso me está gustando mucho. Cuidado, no sabe qué saltar. No, bueno, quitar nada más. ¡Oh, oh, oh! ¡Matarle! ¡Hostia! ¡Y M4! ¡Mabolino! ¡Dios mío! No, no, no te lo pienses tanto, nobrón. ¡Ay, ay, ay, monjota! ¡Ay, bueno! Está bien. ¡No tiene ni un chavo! ¡Qué bonito! Como lo dijo Messi a Antonella, no tengo ni un mango. Pausa, 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 pausa. Rota 4. Muy bien, tío. Oye, ¿por qué cojones estamos casi 6.000 personas viendo el puto streaming a las 12 de la mañana? Estáis completamente... Estáis como una jodida regadera, eh. La verdad es que son auténticos gladiadores. Estáis como una puta jodida. ¿Qué hacen en clase, tío? La gente con el móvil viendo a Mopoza haciéndose una puta triplet, tío. Sois unos guerreros. Dice uno, ir a trabajar o ver esto. Claro, claro. Tiene sentido. Qué grandes. Bueno, y la gente que sois de Argentina, claro, son las... La gente de la TAM es más pronto. Sí, la siguiente mapa es... Terror OCT, un poquito. Terror 55, ¿no? Diría 60. Sí, y con Mostarco y un poco más... Qué hijo de puta me ponen uno. Truco, dos puntos. Están en el paro, XD. Joder, gilipollas. Qué tontos sois, tío. Bueno, y muchos, ¿verdad que estáis con teletrabajo? Eso es verdad. Arandez, chavales, aquí, guerrerando, joder. Y, chicos, no, no me quiero mutear mucho más, ¿vale? Me mola, tío, que ahora ganamos un total de ganada. Tampoco para no cortar aquí, tampoco a Black y a Pedro. Pero muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, que estáis donando bits, ¿eh? De verdad, estáis apoyando una puta locura. Estos sois unos guerreros, ¿eh? Muchas, muchas gracias, de verdad. Os lo agradezco un montón a todos. Muchas gracias, chicos. Es que fíjate, le estás tan hecho porque hemos ido a, 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 a. Y ahora... ¡Eh! ¡Eh! ¿El HUD? No hay HUD. Mola, mola. Esto es para, para meterte más en primera persona, ¿eh? Ah, mierda. Ahora que quiten los rayos X ya directamente. Cinco de la mañana en Costa Rica. Esos son guerreros de cojones. Buah, pura vida, ¿eh? Cómo están en Costa Rica, tío. Qué bien viven. ¿En Mopoz? ¡Sí, señor! Y abre punto, ¿eh? Porque no hay nadie más. Hacedlo, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, chas. Un poco del millón en la mano, tío. Están borrachos. Esta hora para los rusos, a lo mejor se han tomado un chupito de mosca. La verdad, no tan borrachos como el HUD, pero bien. Porque pone que están los cinco vivos, ¿sabes? Ok, HUD. Ok. Sí, el HUD está reventado. Lo de que nos robe el HUD es loco, ¿eh? Muy bien. Buah, buah. No, pero es que no se, que es ahí disbalance. ¿Cómo están jugando, gente? No, no. ¡Cuál locura! Está siendo un meneo. Pues vamos para B. Un equilibrio 2K del rival, pero es que el lichance le estamos dando, ¿eh? Esto está siendo un meneo, hordo. Pero bueno, se dice, pero bueno. Bueno, espérate que igual todavía pesca algo aquí, sinvergüenza. A ver, con una 5-7, tú verás. Uno mínimo. Es imposible que no pesca a nadie. Mira, si estás rezando y todo. Si no limpiamos ruinas, bueno, ahí va Just, ¿no? Habría que limpiar el altar, ¿no? De sacerdote. Está lleno de colillas y todo, o sea que… Buah, y está Pokéalex por aquí guerreando también. Qué grande Pokéalex, joder. Puto guerrero. Espectacular lo de Pokéalex, ¿eh? Que por cierto, Black, mañana podría darse el caso de que se nos solape CS con las chicas de Game Changers. Se nos podría dar, sí, depende de cómo quedemos. Y con los Lions Coy en Super League. O sea, en Super League, lo puedo obscurar. Buah, buah. Mañana va a ser un carrusel tremendo. Mañana… Mañana es día grande, eh. Mañana es día de… Claro. Tenemos que hablar y no es broma qué hacer. Si hacer las dos cosas a la vez, si no, porque una cosa es un Major, otra cosa es una VCT Europea. Las dos cosas serán importantes. Buah, el carrusel deportivo va a ser increíble. Como ves, me motiva una locura. Me motiva mucho el carrusel. Minuto y resultado. Y piden tactical. Imagino que habrá… O no. Imagino que ahora han pedido ellos tie-bound, ¿no, Pedro? Pero es técnica, ¿no? O sea, otra táctica ahora no tendría mucho sentido. Son como dos muy seguidas, ¿no? Ah, no, no han pedido nada. Es verdad que a veces que hacen estas transiciones para ver a los jugadores. Sí, sí. Fabio mío. Lo digo porque han pedido una pausa en el 0-3. O sea, pedir una pausa en el 0-4 después de perder un equilibrio sea muy loco, ¿no? Uy, va. O sea, CS Champagne, pues toma. A 56 hay disbalance. Bueno, esto es muy importante porque aunque no hayas conseguido la kill, que vayan probando cosas y tampoco les salgan, ¿sabes? Recursos que vas sacando na impandas, efectivamente. Hostia, esa piña ha hecho pupa. La bomba ha caído en nuestra base. Les hemos obligado a gastar mucha utilidad en estos primeros segundos de ronda, ¿eh? Y con la sensación de que otras veces que jugábamos Inferno nos contestaban mucho más los equipos banana, en este caso la impanda está jugando súper pasivos en B. Todas las rondas, ¿eh? Si te das cuenta. Sí, sí. Nos están dando el control del mapa. O sea, que no entiendo. Sí, efectivamente. No tienen info. Claro, pero es que si nos dan control del mapa nosotros jugamos a placer todas las rondas. Totalmente. Sí, pero aquí cuidado. Tiene buen ángulo en la VP ahora. Esa piña es buena. ¡Bien! Buah, espérate que nos esperen al otro, ¿eh? No, el de Minipid no sé si se lo esperan. Cruzar por ahí va a ser complicado, ¿eh? David, tú aguanta aquí como un campeón, tío. ¡Ay! Ahí de Isbana se está pegando las balas, tío. ¡Uf! ¡Klax! Me da miedo Klax. Hay que matar a Klax, ¿eh? Si se mata a este y es 3 para 3, ¿buena? Bueno. ¡Sí! ¡Buena! Cuidado, Klax. Cuidado, Klax. ¡Sí, señor! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Qué banda, David! Vaya recital, chaval. ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Va a coger los VP y se pira, ¿no? Me da igual a prueba, ¿eh? A ver, tiene que jugársela, yo creo, porque... No, qué va. ... 0-5, ¿no? Sí, pero 100 rusos. Game time, game time, no olvídate. Hostia, la rapista de época, ¿eh? Pues se va a ir, sí. ¡Hombre! Esa es la escuela de James. No, 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 no. Pues 0-5 es... Cuidado, ¿eh? Buah, estamos jugando increíble, ¿eh? Quedan ocho más, quedan ocho más. Cabeza, cabeza, quedan ocho más. Madre mía. Yo lo que quiero, tío, que sigamos con la dinámica de Rosalos. Pa, 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 que no le cedamos, ¿sabes? Me ha preocupado muchísimo lo del cruce, ¿eh? Porque hay disbanas, digo, verás que no en la lía, pero... La kill de David... Bueno, la ha doble hecho, ¿no? Es verdad lo que dijo ayer Mopo, de que hay equipos que jugar de mañana se les atraganta mucho porque están en parados y a nosotros que nos viene bien. De puta madre. Por cierto... A ver, yo creo que esto pasaba un poco más antes que ahora. Sigue pasando, ¿eh? Pero antes era como muy el horario gamer, ¿sabes? Que ahora desde que han llegado los performance coach y la gente de los deportes tradicionales e intentan implementar un régimen un poco, pues, con unos horarios más normales, con una dieta, con un tal... Hacer yoga. Claro, sí, sí. Ahora que estamos en el pico de personas, para la gente que quiera ver a Movistarco y mañana, pase lo que pase, no es ese horario porque cada hora, que son las 12, las 3 y las 6, si no me equivoco, es 2-1-1-2. 2-1-1-2. O sea, se alternan, ¿sabes? Por lo tanto, no se sabrá hasta el final del día de hoy. Eso es. Flipiera este, por favor. Cuidado, tiene acá. Bueno, vale. Bien, que bien. Y podría, pues, bueno, cambiar la M4 por el AK. Lo de los refisos está siendo antológico, eh. Eso es verdad, eh. Que no nos metan la eco. Se lo pido eso. Bueno, y Dish van a ser un AWP, eh. Va, puede hacer mucho daño este tío. Bueno. Bien. Cuidado. Perfecto. Nos hemos salido vivos de ahí. Pero dejar el AWP va a ir a... Ah, sí, sí. Pero esto es como muy obvio que va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que aún así insistes en banana, eh. Descolgado Mopoz en banana. Y tres por medio. Y Aydis Balans va a jugar desde Saib de A. No, desde corta. Si Mopoz se cuela... Buah, qué peligro. Bueno, ha fallado. Hostia, Aydis Balans es amigo. Bueno, amigo, antes se hizo dos, eh. Y ahora ha pegado una balita hasta Dodo que hemos tenido un poquito de suerte. ¡Ay! ¡Esta es la kill de la ronda! ¡Esta es la puta kill de la ronda! ¡Vamos! Joder, ¿cómo está Mopoz? Vaya RMR está haciendo Mopolino, tío. Tres para atrás, cuidado. Bueno, tienen AWP y AK, eh. Cuidado. Pero de cómo estaba la ronda... ¿Van a guardar? ¿Van a guardar? ¿Qué cojones? ¡Y guardan, pues 0-6! Pues bueno, que sigan guardando. O sea que... Guarden aquí me parece normal porque están muy lejos, están tocados. No tienen kill. No tienen tiempo a pillar todas las posis. No hay kill, además. Hostia, Pedro, no nos esperábamos empezar 0-6, ¿no? Ni de coña. Ni de coña. Pero ya no solo por el resultado, que es buenísimo, obviamente, sino porque estamos jugando que flipas. Ya. Es que está enproveando ellos. Claro, claro, claro. O sea, es que el 0-6 es porque estamos haciendo un CS clínico. Espectacular. Total. O sea, las básicas y tal, trades, lecturas, todo bien. Todo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y time-out de Nine Pandas, ¿eh? Que se veía esto. Sí. El segundo ya. Calma, pide el onge. Calmus, tíos. Calmus. Normal, ¿eh? Sí, porque... Díselo, Eloy. Díselo, Eloy. Porque lo típico que vas ganando 0-6, estás jugando muy bien, y de repente te duermes y... Estando en un clasificatorio al majoring tan importante, yo creo que van con el cuchillo. Tío, es algo de naturaleza humana, ¿sabes? Psicológicamente, tú te ves tan arriba que te acabas relajando, tío. Y eso es fundamental. Por cierto, algo importante es que este va a ser el último partido que juguemos al mejor de uno, y que en caso de que terminemos ganando este partido, Dios quiera que sí, como mínimo nos aseguramos ir al Lachance Qualifier. Sí. Sí, o sea, el primer escenario sería perder los dos best of three. Eso es. Y jugárnosla contra otros cinco equipos. Hostia, hay que cerrar esto como sea, con este arranque. Sí, sí, este mapa no se nos debería escapar, ¿eh? Joder, es que el inicio ha sido... Lo que pasa es que es eso, que luego el CT va a costar, ¿eh? Luego el CT... Bueno. Aprovechamos también para avisar a toda la gente que cuando acabe el partido habrá entrevista con uno de los jugadores. A mí me molaría a Adams que viniera hoy, la verdad. O sea, Rumanito, tal, en casa, varía. Así que para que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues, cuando acabe el partido, pues ya veremos qué hacemos. Hay muchas cosas que hacer en la vida, joder. ¡Ah! ¡Hostia, lo ha dado en la cabeza! Lo ha quedado, sí. Le ha quitado un punto de vida. Al 6-0. Sí, pero al final te ha fastidado el humo y no tienes control de menos. Ya, ya. Ya, de hecho, mato yo. ¡Ay! Cambio de tempo de Mopoz. ¡Ay, la flash esa! Bueno, ahora sí que está saliendo mal todo. Porque nos hemos chocado ahí en la entrada de B, que intentaba irse para atrás David. Nos hemos bloqueado. Al final se han quedado todos tocados. Y esta ronda yo creo que se la van a dar en Panda. El problema es que encima no solo no vamos a... No solo no vamos a ganarlas y no vamos a quitar ningún arma, efectivamente. Es raro lo de guardar aquí. Lo que pasa es que estamos por tocados. O sea, digo es raro porque tenemos mucho dinero. A lo mejor no queremos asegurar jugar más rondas, ¿sabes? Es en plan, bueno, nos han metido esta, chile. Se tiene que dar muy mal para que tengamos que hacer una eco, ¿eh? O sea, se tiene que dar muy mal. O sea, imagínate que nos meten cuatro seguidas, ¿sabes? Ya. Bueno, pero con el bonus de terror y a la que plantas en alguna rota... No, la verdad que tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Bueno, pues GG, equipo completamente roto. Somos muy malos. Y victoria para Night Pandas. Ahí está. Bueno, se ha peleado, ¿no? Equipo roto, he estado despedido. Importante no atascarnos, ¿eh? Sí. Importante. A ver, ha pedido dos pausas Night Pandas. Está funcionado. Y que es lo que comentaba, que tampoco nos salió nada. Oye, la primera nuestra, ¿eh? Tema nuestro. Anda. Es que esta pausa, o sea, esta ronda ha sido bastante rara, ¿eh? Ya. Aquí, mira. No, parece que estaba cegado. Se ha bloqueado el solo. Pensaba que le habíamos bloqueado a nosotros, y no, no. Lo que sí que creo es que la flash era nuestra, me parece. Con la de David. Me ha dado la sensación en la replay de antes. Pero bueno. Pasa. Es raro, pero pasa. Es verdad que es una ronda que en caso de meterla, pegas golpe encima de la mesa porque a ellos les queda una pausa y no van a gastar más. Así que... Esta pausa del Onge me gusta. El problema es que la ronda anterior la han ganado los cinco vivos y yo creo que la impandas va a tener una compra casi seguro. Toma de banana agresiva. Ojo, el Dileces. ¿Este muere? ¿Que muere? ¿Que muere? ¡Ay, no! Hay que sacar el segundo. ¡Ay! ¡Mátalo! Da una puta bala, tío. Qué pena. Le están apoyando Seize ya. ¡Buena! ¡Son ocho! ¡No vi! Desde la línea de siete. Ahora el que tiene que pegar la apuñalada es Just por apartamentos. Y bueno, simplemente calmar la ronda. 3 para 3. Decir qué queremos hacer. Leer bien. Y hombre, sí. Obviamente sí. Si Just consigue una kill, fantástico. Pero claro, Just no ha escuchado la rotación de clax y tampoco tenemos info de dónde hay dos jugadores. Es el álbum, ¿eh? Ellos lo están leyendo bien, ¿eh? Mierda. Cuidado, clax, ¿eh? Cuidado, clax. Si conseguimos hasta aquí, la hay roma. Si no… Oh, qué buena flash. ¿Bueno? Bueno, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Calma. Vaya ronda de Adam, tú. Ojo. Bueno. Ojo. Ojo. Ay, qué pena. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Uno para uno! No me creo que el rumano lo haga. Como lo haga el rumano en su casa, se desnuda ahí mismo. Espalda, espalda. ¡Hostias! El gaming bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ay, no sé si lo ha escuchado. Se sube apartamentos, ¿eh? Se sube apartamentos. No es mala. No sé si lo habrá escuchado, seis. No creo, pero no lo sé. Está a dos balas, Adams. El humo… El humo es bueno, ¿eh? Mierda, la quita el tirón. Va, qué pena. Va, NT, Adams. NT, brother. Era muy buena. Como la catedral de Burgos, sí. Está súper bien, súper, súper bien. NT, va, NT. Entí, entí. Y no cogen la VP, ¿eh? No cogen la VP, muy importante. Se pierde, pero es una ronda gigante. Sí. Cuatro kills, planta… No se puede hacer mejor, ¿eh? ¡Ah! Aquí si seis no tiene un humo, la gana, la gana, la gana, la gana. Si seis no tiene el humo ese, la gana, tío. Pero bueno. Vale, no conecta con nadie. Una de las primeras rondas en las que nos contestan y nos ganan banana, ¿eh? Sí. No, pero a pesar de eso, Pedro, juegan desde muy atrás, ¿eh? No ganan coche tampoco. Sí, a ver, hay muchas formas diferentes de pelear banana. Y yo creo que sobre todo la clave es ir alternando. Porque si tú todo el rato haces lo mismo, el rival te lo va a leer y va a neutralizar tu utilidad de alguna manera. O simplemente por timing. Entonces, bueno. Hay veces que la pelea es más agresiva, otras veces no. Hay muchas veces que equipos llevan tres jugadores, aunque solo sea para los primeros segundos, soltarles tu utilidad y luego se van. Hostia, a Mopoz le suena absolutamente toda la polla, ¿eh? Y ha ganado todo. Sí, sí. Mopoz es el rey banana, bro. O sea, es que no... Ya, ya. La ventaja que te haya tenido un jugador así en un mapa como este es tremenda, ¿eh? O sea... Buah, el busteo ese... A ver si se lo ha esperado. El tío tomó Mopoz. ¿Que se va a suicidar Mopoz en B o qué? O bueno, va a tratar de sacar algo. Si revisa el buste, este tío es un genio, ¿eh? El tío tomó mucho espacio. Sí, por supuesto. ENT. Y a explotar, ¿eh? Y aquí viene el ruido, solo en el cuadro. Vale. Ahí, Disbalance está jugando bien, ¿eh? Ahí, Disbalance está jugando bien. Bueno, pues... Lo han enchufado. Mira, yo... Tenemos dinero, yo creo, pero... Cuando narro en la Liga, la gente que sea sobre todo del Español, del Granada, del Elche, del Mallorca, conocerán a Javi Márquez, tío. Él siempre tiene un comentario full analítico que dice... El fútbol son sensaciones, son estados de ánimo. Esto es igual, ¿eh? En los esports es igual, ¿eh? El tema de meter seis rondas seguidas y que ahora ellos estén pegando tres rondas seguidas, tío. El puto momentum. Total. Cuidado, ¿eh? Vamos. Que el rival también juega. O sea, que es que hemos empezado haciendo un CS perfecto. Sí. Y pensar que íbamos a meter un 3-0 en la impanda será ser demasiado optimista, la verdad. Pero bueno, es importante por lo menos de las tres que quedan anotar una, ¿no? Sí, un 7-5. Sí, que no te metan el parcial de 0-6 que te vas al descanso con un poco un cara de tonto, ¿no? Lo he estado reventado. Es verdad que con un 7-5... Yo espero que ellos no, pero claro, nosotros nos vamos a ir hasta con un mal sabor de boca diciendo, hostia, podría haber sido esto un 9-3, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, que puede seguir siéndolo. ¡Bien! ¡Dale otra! Hay que reventar a ese tío. Hay que reventarle, no me jodas. A ver, que no nos reviente. Hostia, pues cuidado, ¿eh? ¿Por qué no se lo esperan aquí? Bueno, ya está una bala. A ver, lo que es que no hemos acelerado para B, teníamos ahí una ventana para colarnos y no la hemos aprovechado y ya están rotando, ¿eh? ¡Qué putada! Pero bueno, espérate, que se van todos. No, no. Pero creo que vas a hacer doble de tiempo, ¿eh? O deberíamos hacer doble de tiempo. O sea, una vez que no has comido después de la kill, ya paradiña. Ya a ver cómo reacciona el rival y… Este humo que hay ahora en Bananas es nuestro, ¿eh? Este humo es nuestro, ¿eh? Que lo he visto en el radar, que era nuestro, que ha caído con la silueta amarilla. Es nuestro, es nuestro este humo. O lo hemos tirado mal, o no sé qué sentido tiene, la verdad. Mira, están diciendo en los castes que a lo mejor es un one-way, pero yo creo que no se puede. No sé, para mí, para mí, o lo hemos tirado mal, o es una de… Ah, vale, que aquí tenéis mucha gente y nos vamos para A y a ver si huela. Puede ser, no sé. Hostia, tienen molly, ¿eh? ¿Qué dice, Maxwell? Sí, quedan 20 segundos, ¿eh? Quedan 20 segundos. Este humo deniega el pick de la VP y te deja limpiar cerca, dice Oscar por el chat. Pues si lo dice el padre. ¡Ojo a la piña! ¡Oy, oy, oy, oy! Rompe el humo y mata hasta otro. Pues lo ha jugado, muy bien. Bien, buen ritmo. ¡Tenemos tiempo! ¡Planta, planta, planta, planta! ¿Llega? Tendemos tiempo, sí, 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 100%. ¡Tres, dos, uno! Madre de la moremos, hijos de puta, tío. El post-plante es un poco regulero, pero bueno, si Adam aguanta en triples ni tal. A guerrear. Ellos tienen, hostia, tienen molly y piña ellos, ¿eh? Mierda, 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 mierda. ¡Hostia, ha fallado! Ahora no. Just. ¡Buena! Uno para uno. Por favor, métela, Just. Pues ahí, hostia. ¡Bah, qué listo es! Es un cerebro galaxia, tío. ¡No! No tiene tiempo, ¿no? Sí, igual sí, ¿no? Igual sí, ¿no? Sí, 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 tiene. ¡Mierda, bro! ¡Por 0,1! ¡Por 0,1! ¡No me jodas, tío! ¡Joder, qué mala suerte! ¡No me jodas, cabrón! ¡Oh, NT, tío! ¡0,1! Perdona que estamos en mitad de la ronda. Espiar, muchas gracias por las 10 sub regaladas, amigo. Vaya puta leyenda, tío. Muchas gracias por apoyar tanto al canal, tío. Dar las gracias a la gente del chat también, joder. Un beso. A ver si podemos remar, chavales. Sí, qué puto remar. ¡Ah! Claro. Que el Ramos siempre va. El tío ha entendido que, claro, que el primero era fake, que en el segundo, con tan poco tiempo que quedaba, que no se le iba a jugar a fakear otra vez. A ver, no sé, claro. ¡N, T, ya! 0,1, no sé por calcular. Sí. 14 centésimas, pues, la verdad que... ¿Sabes? No sé. Ya somos más de 7000 y pico guerreros en este canal, eh, gente. Sois muy grandes, eh. No lo olvídate, olvídate. Es lo puto más grande de este planeta. Vamos, coño. Hostia, qué putada también que dos rondas de las suyas han sido el uno pa' uno. Vamos. Ya, ya. Se nos ha escapado ni un par de clases. Pero bueno. Bueno. Muy bien, Mopoze. Pero además, ya no vamos a meterle Seneco. O sea, la séptima tiene que llegar contra un full-by de pandas. Y nos volvimos a ilusionar RRRR. ¿Cuál estado? Tiene un Blueheim, tiene una Gugnir, ¿cómo va, eh? Que no sea nada, Iván. Un abrazo, tío. Un abrazo enorme. Es lo que dice Ferra. Están definiendo todo el rato súper atrás, eh. En A y en B. Sí, sí, no tienen info nunca. Algún pick que ha hecho ahí disbalance por ahí en medio, pero en general, fíjate, está metido en... Madre mía. Madre mía. En vinos, tú. Ay. Ay. Qué lástima. Ay. Bueno. Vale. Bueno, dos para tres. Dos para tres y el delay de ceste está a mitad de vida. Sí. Jugable. Aquí nos ha fallado un pelín el refrag, pero es que se nos ha quedado clas a tres, tío. Bueno, esta era la única utilidad que teníamos, eh, la flash. Ya no hay nada. A pegar balas. Saben que Adam está en el site. Saben que hay disbalance que no ha salido. Te da un piño. Y a ver qué puede hacer, Yazd, pero... Todo por larga, eh. Ha recogido a Adam, solo una piña así del cadáver. Va, Adams, estás en vinos. Es un posplan malillo, eh, pero bueno. Buah. Bueno, pues ya se hace magia. Qué difícil. ¡Hostias! No lo ve. Dos. No llega, tío. ¡Joder! Se está capando. Esta ronda es muy importante, la última, eh. Las tres últimas han sido tres unos contra unos, tío. Claro, tío. Esta ronda es muy importante para tener mejores sensaciones, tío. Los estados de ánimo, sí. Sí. Ahora mismo estamos en un momento chungo, eh. La verdad. Porque habíamos empezado increíble, pero ahora... Se nos está escapando por muy poquito, pero se nos está escapando. Y como no metamos uno antes del descanso, cuidado. ¿Qué se ha puesto medio a bailar ese tío? Sí. Hostia, parecía que iba hasta arriba, eh. Está contra la motivada. Sí, sí. Y Zupa va perdiendo 10-5, tú. Sí, o sea, que Ternal Fire le gane a... O sea, Falcons no me parece tan poco... Pero bueno, a ver. Está ahora el defendiendo el nuke... Bueno, va a ser un 11-5. Oye, oye, ¿no da la sensación de que tiene el monitor inclinado? Adams, lo habéis visto un poco que estaba en plan así el monitor, ¿sabes? Sí. Igual era el efecto visual, ¿no? Igual es que le gusta, ¿no? Guarda inclinado, que sí. También, también. Con pendiente, ¿no? Bueno, y volvemos a ganar banana. Bueno, esta ronda es importantísima. Están jugando un pelín más agresivos los chicos de la impandas. Cuidado con esto, ¿eh? Porque Jazz y... Bueno, Dismalance también. Hostias, falla, por favor. Mierda. Está haciendo un partidazo ahí. Mierda, pues lleva 11. Bueno. 6-6. 6-6, tú. Hay que meter pipas para levantar esto, el ánimo, sobre todo. Sí, sí. Mamma mía. Mamma mía. ¿Cómo ha cambiado esto? Hay que levantar esto, sí. Vaya parcial, chicos. Vaya parcial. Ah. Buah, pues es que esto después de un 0-6 es... Bueno, el mismo parcial que los rivales. Que bueno, el mismo parcial que hemos metido nosotros nos lo han metido ellos. Esto da, sí. Sí, lo que pasa es que... Es lo que estábamos diciendo, que al final en Inferno... Que te vayas solo con 6 rondas y mira las caras, ¿eh? O sea... Está intentando de longe animarles un poco. Sí, hay que levantarlo, ¿eh? Porque sabe que ahora mismo estamos pasando por un momento complicado y que, como tú decías, Sergio, si no hagamos pistolas... Va a ser durillo, ¿eh? Hostia, la cara de esta Dodo es verdad que es la que más me preocupa, ¿eh? Sí, es que... Claro. No sé si es que será un chaval muy expresivo, pero, coño, parece que está muy jodido, ¿eh? Está Dodo. Venga, va. Sí, sí, es muy expresivo, está Dodo. Lo vive con mucha intensidad el juego. Pero aún así es que... Yo estoy un poco en esa línea. Estoy un poco como está Dodo, ¿eh? Ya. Porque es que esto era un recital, estábamos jugando increíble y de repente se te escapan 3-1 para unos. Yo creo que ha sido porque los hemos respetado mucho, rollo. Conseguíamos las kills en B y en lugar de entrar, tomar el site y tal, es como que pausábamos. Sí, han empezado a fallar los basics, que sí que estábamos haciendo perfecto estos días, lo del tema de refras y demás. Coipibas. Coipibas, por favor. Coipibas, por favor. Coipibas, por favor. Hay cuatro ahí. Buena. Buena. Está baiteado. Está baiteado el de Bayonesa. Está baiteado. ¡No, por favor! Me vale, me vale. Bueno, a mí no. Lo rajan, brother. Lo rajan, bro. Han rajado al rumano, tío. Pero, ¿qué mundo es este? Qué pena. Si ya cazaréis el C4, pero... ¡Joder, bro! Bueno, pues modo difícil, chicos. Sí. Y growling con AK. Y full utilidad. ¿Forzamos? No, ¿no? Jueves de reastadas. No, no. ¿Qué pasa? 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 Porque, Koi, you're going to have to take... A bit of an option here. ¿Y go for the force? ¿Y you take an economical? Hmm. Well, right now it does look like the eco... Joder. Joder. Venga, va. 1-1 en pipas hoy. Sí. Bueno. Cuidado. Bueno. 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 Worth it. Worth it. Bueno, pues... Joder. 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 Que ahora son Stephen Curry y Jason Titum, tío. Iris Balance está haciendo un mapa espectacular. 14-8. Un mapa espectacular a partir de la séptima rota. Un mapa espectacular. Sí, bueno. Sí, bueno. En las seis primeras lo tenía complicado, ¿no? En las seis primeras, por lo que sea, sí. En las seis primeras había un recital por ahí ofensivo. A ver si podemos quitar la MAC. NT. Está mal. Boalao, casco. Qué pena. NT. Pues esta ronda es medio partido, ¿eh? Sí. Porque el parcial es de 0-8, ¿eh? No. No. Va, chat, coño. Ni antes, cuando íbamos a 0, éramos los mejores del mundo, ni ahora somos los peores. No, no. Va, coño, cabeza. Queda mucho mapa, joder. Queda mucho mapa. Y no es la primera vez que guerreamos hasta este extremo. Hombre, por supuesto. Es el equipo más guerrero que habéis conocido. Igual que ellos fueron capaces de reconducir la situación, nosotros también, joder. Aupé sin utilidad para hasta todo ahí, sin qué hablar, tú. Más Glass Cannon imposible. Sí. Va muy pelado de pasta, pero bueno. A ver si pega alguna balita, Renato. Madre de Dios. Alguna granada más, por favor. ¡Ay, me caeo! ¡Ay, a nueve de vida, bro! Vamos. Bueno, estos van a atacar full CIS, ¿no? Sí, full lento. Ahí está gordito. Bueno. ¡Ay! Van a acabar en B, ¿no? Deberían, sí. Sí, pero ¿qué están aquí trapicheando droga o qué? Cambiándose el arma porque está muy tocado a disbalance, creo. Ya. Es un humor rarísimo ese. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé si te dirá que igual o más. Sí. Porque los dos seguimos sin dinero. O sea, los dos seguimos sin dinero. Una cosa, Panta, ¿cuántas rondas lleva de pausa ya? La última, pone dos. Pone que es la segunda, pero yo creo que… La tercera. No, no, es la tercera. Es el último timeout que le queda a los de Nine Pandas. O sea, me parece inteligente más que nada por… Porque como ahora nos meten en una ronda, nos dejan medio cao, ¿eh? Sí, es que… O sea, la ronda esta es clave para los dos seguimos. Esta sí que es un punto de inflexión. Por el tema anímico, la anterior era más importante, pero por el tema económico, esta es… brutal. Va, Renato, vente arriba, coño. Vale. Una MP nueve para esta Dodo. Sí. Utilidad, menos AIG. Es que esta Dodo con SMGs me flipa, tío. Me gusta bajar los MPs, prácticamente. Sí. Ojo. Muy bien, Mopo, tío. Vamos a hacer puto rey de Bananas, sabrón. No, a papá no, ¿eh? A papá no. Es calentada, en un 5 para 4… ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Otra vez un tío, una bala! ¡Esto ya está en la polla, tío! ¡Esto ya está en la polla! Yo firmo por empezar todas las rondas así, o sea… ¡Ah, me los ha jodido! Sí, sí. Estoy aplaudiendo con las orejas, chicos. 3-5 a Falcons. ¿O no? ¡Ha perdido Falcons 3-5! No me gustaría… No me gustaría enfrentarme a Falcons. Hostia. A mí me parece completamente esperable, ¿eh? Que Ternalf es un equipazo… Joder. Los turcos cómo van, ¿eh? Sí, van morando. Van morando. Ayer sí que estuvo genial, pero es que el Wicadia es un animal, Chantares es Chantares… O sea… ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya. Bueno… ¿Otra vez han tirado un… Alguien de A debería acercarse mínimamente hacia Zete, por si acaso hay que rotar, porque estamos los tres muy metidos en corta… El Molly de Mopoz es clave. Bueno, el Molly de Mopoz no sé si… Bien, David. Qué bien, David. Qué bien, David. Sí, pero llega tarde. Bueno… El Molly y aguantar como un guerrero. ¡Como un titán! ¡Guela! ¡Como un guerrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Muele! ¡Muele animal! Lo de Mopoz y Justin B es para mirarse la demo, ¿eh? La gamblada que estamos metiendo de que no se nos cuelen por Zete y lo bien que está funcionando, ¿eh? Ya ves. Porque en larga lo estamos vendiendo como cabrones. No, pero creo que desde corta estaba mirando a alguien, ¿eh? O sea, creo que estábamos como jugando en torno a Luna, techito, por ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Hostias, no lo sé. Yo creo que no. Yo juraría que sí, ¿eh? Que de los tres que había en corta, uno estaba mirando larga, pero no sé. Sacamos dos sacas y encima sobrevivimos cuatro, tú. Qué bien parada de polonia, tío. El loco, el loco. Y eco de… No, perdón. Por favor, la full eco no, ¿eh? Que son cinco putas glocks de mierda. No, son dos pedos. Por favor. Dos pedos, dos pedos. Me la pela. Por favor. Por favor. Si puedes esta ronda, sinceramente, no te parece ronda en el partido. Es lo que hay. No jodas. No. Eh, eh, eh. Ese que hace en base. ¿Se le ha caído? Se le ha caído a seis o algo, ¿no? No, no, no. Se mueve. No, se mueve. Está la típica ronda. La del Capi… ¡Ah, no! Que no se le va el ratón, no le va el ratón. Está haciendo la de Tesenco. ¿Ah, sí? Y utilizar la full eco como… Claro, como time out, efectivamente. Como escrota que es de la escuela Teslenco, ¿eh? Sí, 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 sí. Esta gente se crió… Míralo, míralo. Míralo, míralo. Esta es una ronda de time out para ellos. O sea, esta ronda es… Vamos a hablar todo, tal, no nos quedan más… Eh… ¿Qué está pasando? El sargento de hierro approves this round. Hostia, ya ves, eh. Están aguantando en base sin moverse, tú. ¡Qué locura! Claro, claro. A ver, es inteligente, es verdad. Es inteligente. Hombre, es un recurso, o sea… Sí, 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 por supuesto. No tienes chance de hacer absolutamente nada. Por lo menos, calma las pulsaciones. Sí. Habla de qué vas a hacer en el siguiente baile… Ah… Bueno, y explotarán por banana y a rezar. Estarán diciendo los rusos. Pues uno, pues dos… ¡Oh! Joder, Yast, bien. ¡Vaya dos balas ha pegado tú! ¡Qué clean, chaval! No perdamos ningún arma más, por favor. Me congratularía muchísimo eso, eh. Ah, más uno. Buena flash. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, buena utilidad. La putada es que es MP9. Creo que no lo vamos a upgradear. No sé si llegará a esta Dodo a coger algo, pero estamos bien, va. Esta Dodo está sonriendo. Sonrisa jugón, eh. Sí, sí. Es importante que vayamos recuperando el mood, eh. Y un momento, esta Dodo estaba con 8Ks. O sea, que tire la MP a tomar por culo y que juego en WP. Bueno. Yo, de CT, lo de tirar el más. Ya, bueno. Si fuera otro mapa, ¿sabes? Estás en un Overpass, en un Ancien… Ah, no, se la da a Mopoz, claro. Ha dicho Mopoz de pabila. Venga, a jugar con lo tuyo. Asaltar y a correr. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena utilidad, buena utilidad. Pero, mira, mira. Qué grandes Mopoz, tío. ¿Buena granada? Menos 17 y menos 59 y me has tocado ahí. Disbalance y Glowin. Buena utilidad de banana. Bueno. Yo creo que ahora para atrás, eh. Hostia, me encanta Mopoz con los SMGs, tío. Es que está haciendo jam shots como si fuera la MSMCE, tío. Qué guapo. Qué grandeos Mopoz, tío. Es que yo creo que ahora mismo el CS2 te permite hacer un poco eso, eh. No tanto a este nivel. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te cago en Dios! ¡Están todos a la bala! ¡Ya está bien, coño! ¡Están todos a la bala! ¡Ah! Está bien, chicos. Está de puta madre. Ese coño me frustra, coño. Ya, ya, ya. Pero estamos bien. Estamos muy bien. Atracos ya. Perdonad. No os vayáis todos tampoco. Aunque odie la expresión. Ronda bisagrón de época, eh. Aunque odie la expresión. ¡Ah, no, Sergio! Ronda bisagrón no. Dios mío. Sí. A ver… ¡Sí! ¡Toma! Para mí, Ronda bisagrón era… Era la… Lo dijo. La verdad, pero… Pero sí. Qué frase de mierda. Pero lo dijo. Están como perdidos, ¿no? Va, nada. Perfecto, perfecto. Y David debería estar baiteado, tío. Joder, David… Me están haciendo unos dobles posicionamientos, tío. Mira cómo ha hecho el drum de sonido. No se espera nada. La piña bien tirada mata a este, eh. ¡Sí! 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 Lo de Mopoz es… ¡La aventura en el ámpagos, una locura! Lo de… ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La MP9 es histórica. La MP9 es histórica. Qué puta arma, tío. Se me ha parado. Se me ha parado. A mí también, ahí también. Del MP9 siempre… Ey, ey. Lo que guardas es una Galil. Tremendo. Va, va, va. Qué bien, Mopoz. Y con esto se ha puesto el 9K, Mopoz. Matando a cuatro con el MP9. Sí, sí. ¡No! ¿Por qué se ha puesto en blanco y negro? Eh… Es que la Time Out no… No, no. Y uno es lo que dice Sergio, la típica transición… Ah, vale, vale. Ya está, eh. No creo que haya pausa, la verdad. No, porque las pausas estas de cuando vamos ganando me las sé yo y no me gustan, eh. ¿Habéis visto el corte CR7 de Mopoz? Eh… Re facerito, tío. Muy guapo. Me escuché ayer también las voicecoms del equipo de Leg y Frescowie dijo que se iba a cortar el pelo todas las semanas. Te jugaba mejor con el corte fresquito. Sí, 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 sí. Decía. Claro, claro. No perdamos esta semi-bye, sería top. Bueno, semi-bye es de equilibrio 2K. Sí, pero hay deagles, tec-nines… Cuidado. Ya, ya. Ya no solo por no perderlas, sino porque lo tonto lo tonto nos pondríamos con 11, eh. Eh… Que no es un mal número, ya. Sí, lo hiciste, man. ¿Qué le pasa a los clusters, tío? Dale, Adams. ¿Qué le pasa a los clusters, tío? Dale, Adams. ¿Qué le pasa a los clusters, tío? Pues que están vacilando porque Spunch es australiano. A ver, Adam. Uh… Bueno, la piña es buena. Además, sacas info. He escuchado que ha dado a clacks. Cuidado. Bien. Pensaba que iba a cushear corta. Digo… Pues lo va a hacer, eh, con toda su polla, tú. Bueno. Bueno, buen rifle, a mí. Larga, larga 2, larga 2. Estado detrás, por favor. Lo está escuchando, entiendo, ¿no? Tiene humo, tiene humo. Sí, sí. Eso lo van a cruzar ellos, claro. Llegan los de B, llegan los de B. Bueno… Ay, 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 vale. No, no, no. Menos mal que ha fallado, bro. Una bala, una bala, una bala. Madre del amor hermoso. Menos mal, menos mal, menos mal. Madre del amor hermoso, bro. Madre que… O sea, la hemos ganado porque 6 ha fallado la bala de WP. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. 6 pegado a la WP a tomar por culo la eco. Madre de Dios. Madre mía, madre de Dios. Corrección de esta Dodo. Sí, sí, sí. Es que a mí lo de la agresiva y en corta… No te creas tú que me convencieron. Han plantado, sí. Con eso van a tener economía ahora. El CES son sensaciones, son estados de ánimo. El que guardó a Lili va a estar jodido y ahora no tanto. 8-11, va, 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 por favor. Bueno, de cómo estábamos con el 8-6… Ya ves, parcial de 5-0. Ha sido un inferno de rachas que hacía tiempo que no veía, porque es un mapa que invita mucho al intercambio de rondas, al barro, al tuyo, a mí, a mí, a tuyo… Aquí han sido tres parceles clarividentes, clamorosos. Muy raro, eh, muy raro, pero bueno. Es verdad, eh. 6-0, luego de 8-0 y ahora de 5-0. Es verdad. Es que la diferencia que hay de cómo peleaban ellos Banana, cómo lo hacemos nosotros… ¡Qué mobo que está en su base! Hostias… ¿Y el Disbanan se lo espera? Hostia, esto es un poco más rebasado, de todas formas, ¿no? No, porque estaban muy en torno a A y el tío estaba cerrando filas. Ha coincidido que ha sido la ronda en la que ni pelean Banana y de repente están todos hacia A. Bueno… El pusho era bueno, o sea, es que ese pus te puede sorprender por timing, por todo, pero bueno. Viene Disbanas. 17-10, vamos, pues… Y 17-10 va Yast, eh, que se habla poco, eh. Sí, es que Yast… Es una fumada lo que juega Yast, eh. O sea, que Yast destaca menos porque al final son… Pues eso, strongholdeando… Refrax, que está haciéndolos muy bien. Yast entrando como segundo en el pack o tercero, está haciéndolos… Increíble, la verdad. Porfa, Estado no falles. Y Estado encima está baiteando, eh, al que está en Luna. Luna. Luna, ¿no? Luna, Luna. Saca kill, porfa, Estado. Placer. Joder, brother, va. Perfecto. Bueno, dos para tres. Pues todo solo… ¡Bien! ¡Bien! Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Oh, ya! ¡Nosco! Oh, brother, brother. Era muy difícil. Era muy difícil. Enti, 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 enti. NT back. Tenemos dinero… Sí, ¿no? Bueno… Sí, tenemos… Va, 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 va. Porfa… Joder, bro. Bueno… A ver, esta ronda ha empezado de la peor manera posible, o sea… Como si no pasaba. En un cuatro para cinco… Y en cuanto la balita sobre el de boiler se falla, pues se queda ya muy vendido Adam, que tiene que sacar una doble… Muy difícil. Eh, táctica es nuestra, eh, ahora. Madre mía. Sí, bueno, para calmar un poco también y para darle importancia a la que puede ser una de nuestras últimas compras. O sea… Es que esta ronda también es muy importante. Porque si no la notamos, nos toca hacer luego eco y que te llegue el reverse económico ahora en ronda 20-21 es duro, eh. Ya. O 22, más bien, sería. Y más en un inferno tan rachado como este, porque igual ahora tendrá… ¿Esta es nuestra última o nuestra segunda? Nuestra segunda, creo. Segunda, segunda. Queda esta y otra. No, no, era dos de tres, era dos de tres. Pero como antes se te ha bokeao… Claro, en el in-game ponía dos de tres, pero luego fuera ponía tres de tres, no sé. Vale. Yo diría que es la segunda, pero no lo sé. Va, va, por favor. Pues obviamente hay mucha presión en estos tipos de juegos, ¿verdad? ¿Dónde está el Iron Mars? Mucha presión. No me ca… Es definitivamente un nivel diferente de Counter-Strike en display con algunos de estos equipos. Es la última. Vale. Empezar una ronda 5-4 sería brutal, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Yastimo Potente está haciendo un escándalo, tío. ¡Oh! Humito y a Freezer Bar. ¿Cuánta sentry se va y a Mopoz en esta partida? No lo sé, pero están jugando los dos, tío, que es normal que lleven 20 pepos cada uno. O sea, es un recital. Pero yo no sé cómo siguen queriendo pelear, eh, tío. Ahora calma, calma. Tío, es verdad, ya he dejado de estar acostumbrado al CS, tío, por el Valorant. Es que en el Valorant siempre hay acción, tío. Aquí estos momentos de silencio total, tío, de la calma antes de la tormenta… Me quedan muchas cosas. En cuanto preparan un execute, también hay cierta pausa… Ya, pero eso solo lo hacemos dos o tres equipos que somos desgraciados con nosotros el año pasado. Mierda. Vaya timing de mierda, tío. Bueno, bueno, ha hecho la kill y ha dejado tocar a Olloween. Y seguimos teniendo uno más. Cuidado, esa piña… Calma, calma. Tres para cuatro, tres para cuatro. Tenemos utilidad para retake. Solo un kit, eh. Solo un kit. Bueno, suficiente, o sea… Hay moly, humo y flashes. Humo a banana. Uf, menos mal, eh. Esa bala tiene una mala pinta. Ay, el moly. Hostia, eso va a ganar mucho tiempo, eh. Tienen que irse. Tienen que irse. Tienen que irse. ¿Sí? No hay tiempo. Sí. Pues lo voy a intentar. Uuuh. Bueno. No, nos vamos. La ronda no se gana. No se gana ni de coña. Bueno. Y mueren todos. Pues esto es una mierda. Esto ha sido duro, eh. Esto ha sido duro. Hostias, tenían dos molos ellos, cabrón. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Joder. Con lo bien que estábamos defendiendo en B, tío. Estoy hasta la folla de los parciales en este partido. Joder. Bueno, pues estos son c11, eh. Es el busteo, tío. Lo que nos ha jodido. Sí, ha sido mal timing con el busteo. Yo, de todas formas, creo que cuando ha caído el segundo polo en construction, había que irse. Giro M4, eh. Giro M4 de Adam. Bueno. Venga, va. A ver. Si aquí Adam se marca la ronda del torneo, pues… Ya. Aplaudimos, ¿no? Pues… Dejan completamente solo a Mopoz en manera con una CZ. Y estaquean cuatro en… No necesita más. Es el putísimo Arnold Schwarzenegger. Planteamiento de ronda de diez. Ahora hay que dar las balas. Hostias. Pues… 29 de vida, Adam. Con la M4. Bueno, una… David, tío, tío. Hay que recargar. Mmm… Ah, cómo ha bajado Glowing. Qué animal. Pues nada. Once a once, chicos. A guerrear. Ay, ay, ay. Qué bonito sería esta kill. ¡Ay! Encima hace tardar de una hora en recargar. Y se pila el pibe. Uy, qué movimiento tan rico. Bueno. Qué bueno eres Mopoz, tío. Me cago en la puta. Qué bueno eres, joder. En ti, en ti. En ti, en ti. A veintiuno se da disbalancé. Pues… No hay pausas. Aquí con lo opuesto. No, esta ronda es el partido. Claro, y Adams… Bueno, Adams… Igual le dropea una MP9 a Mopoz… Y Mopoz le tiró el M4, ¿eh? ¿O qué? Una MP9, ¿no? Bueno, puede ser. Yo diré que es lo que va a pasar, eh. A mí me gustaría eso, Sergio. Pero no sé qué va a pasar. De todas formas… Esta ronda… La 23 es muy importante, sobre todo para nosotros, porque ellos creo que van a tener compra… Bueno… Dos MP9s, de hecho. Sí. Claro, porque Mopoz quiere priorizar utilidad. Utilidad. Es que en Mopoz es fundamental. O sea, en Mopoz no puedes hacer nada. Va, 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 chavales, va. Venga, se puede. Sí, 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 sí. Hostia, qué rápido han tirado ellos el humo en arcos. Pero esto es que ejecutan rápido. Claro, claro. ¡Me vale! ¡Esa piña es buenísima! ¡Vamos! 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 ¿Ha sacado dos, David? ¡Qué loco, qué animal! ¿Cómo ha sacado dos? 30 de vida, Klaas. Por favor, por favor, por favor. 30 de vida y el auper. Si no plantan… Cuidado. Cuidado, Jazz. Ay… Mierda. ¿Bueno? ¿Bueno? La he visto, creo, ¿eh? ¿O no? No me jodas, que se ha girado. ¡Bien! ¡Bien, joder! A dos balas, a dos balas, a dos balas. ¡Monumento a Mopoz, ya! ¡La he visto! ¡La han visto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, una más, una más! Punto de partido. ¡Punto de partido por reponer 2-1 en el punto remerde, tío! ¡Hostias! Una más, tío. Una más, por favor, una más. Por favor. Por favor, una más. No tienen mucho dinero, creo, ¿eh? Eh… Van a ir a lo mejor un poquito flojo de utilidad, sí. Yo creo que tenían como 3.000 y algo. A 4.000 no llegaban, creo. ¿Quién es el que ha tirado esa piña? ¿Quién es el que ha tirado la piña para romper ese humo? No, porque es un héroe, ¿eh? No lo sé. Los CTs realmente necesitaban eso. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro Galil. Y bueno, pero solo tiene un AK. O sea, que si eso… Tampoco es que llevemos muchos cascos. ¿Cómo si llevara un M4? Llevamos cuatro cascos. Muy bien. Eso es muy importante, porque muchas veces el CT no compra casco contra el AKVP. Pero contra la Galil llevar cuatro cascos es fundamental, ¿eh? Vale, hemos limpio a banana, tenemos la info… Y setup 1-4 con el AWP de estado holdeando y los cuatro para… Yo creo que esto es lo primero que aprendí cuando jugaba el counter. Tú para narrar… El 1-4 en Inferno. Sí. Y lo único que sé a día de hoy. Pero… ¿La bomba dónde está? En rampa. En rampa. Y estos están full cis ahora. Hombre, encima en la ronda 24, vamos. No van a hacer una gambleada ni locos. Van a plantar al segundo… 10 segundos. Y bueno… Seguramente digo, jugarte eso en la última ronda es de psicópata puro, ¿eh? Bueno, está la gente del CIS, ¿no? Ya, ya. Bueno, sí, tampoco… No tienen sentimientos, es lo que hay. Tampoco… No vamos a hacer un jueves de racisadas, ¿no? No, no, pero… Pero sí, o sea… Pero sí. Todos conocemos a la estepa. Todos conocemos a la estepa. Directo desde los Urales. ¡Ah! ¡Buf! Vale. Mierda. Posante la WP. Apoyos, por favor. Joder, una bala, por favor. Estadodo, una bala, una bala, porfa. Le pushean. ¡Biaos! ¡Buena! ¡Buenos! 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 ¡Una para cuatro! No me jodas, Estadodo. ¡Saca el puta WP! ¡Dale, por favor! ¡Dale, por favor! ¡Déjate un CP! Por favor, por favor, está en barbacoa la bomba. 20 segundos. ¡Vamooos! 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 ¡Estadodo, por favor! ¡Va, Renato! ¡Muy bien! ¡Hostias! ¡Viene! ¡Va! ¡Viene! ¡Va! ¡Va! La bala difícil que ha metido, tú. ¡Vamos, hostia! ¿Has visto lo que ha hecho al final? Que le ha tirado el AWP por un lado y la piqué por el otro. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos de longe, coño! ¡Vamos! ¡Qué le eres! ¡Madre de Dios, bro! ¡Madre de Dios, bro! ¡Dios! ¡Fua, tío! ¡A un mapa del mayor, cabrón! ¡Qué grande, chavales! ¡Qué grande! Bueno, a dos mapas. Bueno, a un partido mejor. A un partido del mayor, tú. Bueno, los que ponían GG cuando no se han metido el parcial de ocho rondas me pueden chupar la polla, tío. ¡Eh! ¡Vamos, coño! O sea, ha habido caraja, pero el inferno que hemos jugado es espectacular. ¡Buah, tío! Y lo de Mopo… ¡Qué leyendas, cabrón! Tú, tú, tú. Dos, uno, ¿eh? ¡Dos, uno! ¡Tú, tú, tú, tú! Está todo a partir de la ronda 20. ¿Se convierte en Jesucristo? Ya ves, tío. Pues las que no ha pegado… Las que no ha pegado de momento en todo el RMR las ha pegado ahora, tío. Igual en todos los partidos, el cabrón, tío. ¡Buah! Menos mal. Cuando hay una tensión de la parra es cuando mejor juega, tío. Sí, sí, el momento clasher, tú. ¡Joder, qué bien! Vale, para la gente, ahora que estamos en pico de B-Ware seguro. Dos, o sea, una, ahora entrevista con Adams, como hemos dicho. Y dos, no se sabrá a qué hora jugamos hasta que no acabe el día de hoy. Porque mañana se juegan las 12 a las 3 y a las 6. Pero se juegan alternados, el 2-1, 1-2, 2-1, 1-2… No se sabe, ¿vale? Vamos. ¡Hostia, madre mía! ¡Qué partido de parciales, tío! El que está IGLEando David es insano, ¿eh? Para un chaval que lleva tres meses de IGLE. No sé, tío. Es una cosa… Todo empezó con un tío ruso de 14 años que decía, viva Koy Sevilla, guys. Luego nos… ¡Zoom! Luego con los hackers y estamos a un puto partido del mayor. Que por cierto, Pedro, tú lo sabrás mejor, porque antes sé que lo ha puesto Julia por el chat. Sin contar la vez que Riders llegó al mayor… Esta es la vez que más cerca se ha estado, ¿verdad? Que más lejos se ha llevado. ¿No? Sí, pero sí… Pero si solo ha habido una vez, ¿no? No llegamos al RMR. Claro, solo ha habido una vez de RMR que nos metimos y ya está. Todos nos quedamos en la fase online. Es que no… Bueno, y ese año el RMR fue online, ¿no? Eh… El año del COVID. Pero fue… Fue antes, pre-pandemia, no pre-pandemia. Claro, yo creo que fue… No, fue post, fue post. ¿Post? Entonces sería online, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Pero yo creo que el AI en Fall fue presencial, ¿eh? Es que no me acuerdo, tío. Yo creo que el AI en Fall fue presencial. Y por cierto, esto también es importante. No quiero pensar en eso porque, lógicamente, vamos, con mentalidad positiva. Pero… Eh… Nos aseguramos la chance qualifier. Sí… No, y es lo que… Tío, el 2-1 hoy era súper importante porque el AI en Pandas era un equipo que… Madre del amor hermoso, tío. Había que ganar sí o sí. Es que Falcons… Falcons… Va… 1-2. Es que… Es… Los equipos que van a estar ahí… ¡Puff! Chavales, os paso el tuit de Movistar, Koi, para que vayáis a darle cariño. También a los chavales. Ahora enseguida conectaremos con Adams. Qué puta locura, tío. ¿Qué vas? MVP, tú. Muy bien todos, eh. Muy bien todos, eh. La utilidad, los riffrax… O sea, ahora mismo que he dicho, somos guerreros, eh. Somos unos putos guerreros. Da igual el parcial que nos metan, que siempre vamos a estar ahí, loco. Reponerse del 0-8, ese… me parece…